Hola, ¿qué tal? Yo soy Stuart de Arcanos.com Permíteles que te demuestren lo contrario. ¿De qué te hablo, Virgo? Dinero, negocio, finanzas. Aquí se va a ver una situación bastante particular, ¿no? Primero, hay personas que ya sienten que tú formas parte de su círculo, de su entorno. Como que ya te han incluido, ya te han incorporado, pero tú no terminas por entenderlo, aceptarlo o convencerte de que es así. Seguramente no ha habido una serie de demostraciones explícitas, efectivas, abiertas. De pronto esto está todo demasiado velado, misterioso por ahora. Pero yo veo que lo que están esperando de ti es como una suerte de intervención. Como que ya hicieron todo de esta forma sutil y pues como no te has dado por aludido, pues están ahí a la espera. Entonces, todo lo que buscan es algo bueno. Yo lo que veo es que puede haber alguien que te induzca a la sospecha, a la duda, a la desconfianza. Pero no tendría ningún sentido esto porque lo que veo aquí es no solamente buena intención, sino además buenos resultados. Así que permítele a estas personas, como digo en la intro, que te demuestren lo contrario, ¿no? De todo lo malo que se afirma, lo contrario de todo lo que supuestamente no va a ocurrir. Aquí todo indica que habrá una interacción realmente beneficiosa para todas las partes y un enredo inicial absolutamente innecesario por todo lo ya descrito. Por último, pues que las cosas se hagan explícitas, se hagan evidentes, se hagan claras para todas las partes y ya está. Ya te digo, ya eres parte de algo grande, ya eres parte de algo importante. Deja que todo se manifieste. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, ingresa a arcanos.com y pulsa las tarjetas de débito o crédito que giran en la parte superior. Guardar silencio no ayudará, por el contrario. ¿De qué te hablo, Virgo? Trabajo. Esa es una situación en la que uno presencia algo, ¿no? Yo veo que tú vas a ser testigo de algo, te vas a enterar, ¿no? Y tú dirás, caramba, ¿qué hago acá? Esto es muy complicado, me puedo meter en un problema, en un lío, mejor me callo. Hago como que no vi, miro para un costado. Graso error sería ese. A pesar de que a ti te parezca que incluso es una actitud justa, dado cierto historial de las personas implicadas o que de repente pues en su momento no hicieron lo que se debía, lo que se esperaba, en fin. Sí, yo sé que habrá una serie de razones, de justificaciones que te lleven a eso, a pensar que lo mejor es callar. Pero eso es lo que tú crees saber ahora, ¿no? Eso es lo que según tu razonamiento del presente es lo mejor. Pero ya sabemos que los misteriosos mecanismos de la vida suelen obrar a veces de manera extraña, incomprensible y absolutamente contraria a nuestros intereses o incluso nuestras conclusiones, nuestro raciocinio. Vamos, cada día vivimos cosas así. Y esta es una de esas, ¿no? En las que todo aquello que tú crees que es lo más razonable, pues al final no será así. Incluso puede ser hasta contraproducente, en este caso callar. ¿Por qué? Porque acá va a haber implicancias que por ahora no conoces. Ahí están los misterios. Por ahora no las dominas. Así que lo mejor es hablar. Lo mejor es decir esto. Por supuesto, pues en los foros adecuados a las personas que realmente están en condición de hacer algo. No contárselo a cualquiera porque ahí sí puede haber otros problemas. Así que el mensaje tiene que llegar alto, claro y directo a quienes están en capacidad de hacer algo. Porque aquí puede haber implicancias tremendas si esto se deja así no más. No, puede haber no solamente pérdida para la organización, sino oye, hasta complicaciones legales. O sea, este puede ser un lío más grande de lo que parece si te callas. Por supuesto, piensa, ¿no? Cabila, ¿no? Pero ya te digo, callar no es opción. El silencio no será de ayuda, sino todo lo contrario. No te dejes llevar por primeras impresiones. ¿De qué te hablo, virgo, amor, solteros, aquellos que están solos buscando pareja? Todos tenemos derecho a veces a cometer errores. A todos nos pasa, pues somos falibles, somos humanos. Es la idea. Y para el caso, yo veo que tienes que ser tremendamente paciente, tolerante y comprensivo con una situación que seguramente en otro momento podría llevarte a tomar la decisión de que no, esta persona no, esto es imperdonable. No puedo yo soportar tolerar una situación así. Ya, yo entiendo que, claro, puede uno pensar de esa manera, pero en este caso, cuando te enteres de realmente por qué ocurrieron ciertas cosas, te harás cuenta de que esa visión, esa reacción hubiera sido tremendamente injusta. Por eso lo que te digo en la intro, no te dejes llevar por primeras impresiones, cuando menos concédele el beneficio de la duda, cuando menos pregunta, indaga, no evidenciando eso sí que esto te desagradó, sino como una cuestión así inopinada, como quien simplemente está hablando de algo que quizás no tiene importancia. La mentira la tiene para ti en toda, pero que no lo parezca y ahí es cuando te vas a enterar y ahí te vas a dar cuenta. Ay, caramba, si hubiera yo decidido que solo por esto yo me iba, cuánto me hubiera arrepentido por ello. No juzgues en este caso, no pre juzgues, al menos hazlo con información, no así de la nada. Todo debe ser espontáneo y natural. ¿De qué te hablo, Virgo? Amor, parejas, novios, enamorados, esposos. Bueno, en general tiene que ser así, ¿no? Porque es la única manera de que las cosas salgan bien y que no se generen emociones contradictorias, que no haya dudas, sospechas, ningún tipo de negatividad. En general tiene que ser así, pero especialmente en tu situación, ¿por qué? Porque hay un cambio que se va a dar en tu pareja que si no tienes la suficiente apertura, te puede sorprender de manera ingrata y te puede llevar a sacar ciertas conclusiones equivocadas. Entonces, lo primero que no debe haber en tu caso es sorpresa, que a la larga contendrá algo de desagrado también lo quieras o no, así será. Entonces, cuando tu pareja te venga pues con esto, que te digo que lo cambiará todo, no reacciones mal, sino quizá primero con un silencio pacífico, sin desagrado alguno. Y después, en todo caso, con una serie de preguntas, no muy profundas, no hay que ser pues demasiado inquisitivo en cuanto a esto, sino por encima nomás. Bueno, ¿y qué llevó a esto? ¿Cómo ocurrió? ¿De dónde vino? Y ya está. Y después, aceptación, porque aunque por ahora no lo parezca, esto va a llevar a una situación de mucha felicidad. Pero claro, si lo primero que hay en ti es una actitud de rechazo, no ocurrirá lo que digo, pues que todo debe ser espontáneo, natural. Entonces, tu pareja no podrá expresar por completo todo aquello que quiere y que siente y que es bueno para los dos. Entonces, no reprimas, no rechaces, no pongas trabas, no seas un obstáculo, que no sea esa la primera actitud, que no sea esa la primera intención. Deja que todo fluya, que todo se manifieste. De esa manera habrá felicidad entre los dos. No pierdas tu tiempo leyendo horóscopos de diarios y revistas, que en verdad no son especializados. Busca en Google el mejor horóscopo de hoy y pulsa el primer lugar de arcanos.com. Ese sello de calidad, te aseguro, no es casualidad.